En el próximo programa de Peter Capuzotto y su video Un coso nuevo, consumo, piqui piqui y tres cosos más En el quinto no sabemos, pero en el sexto Bombita, Luis Almirante Brown y Jesús de la Ferrer en una de esas Y dos cosos nuevos más, y otro más pero no nuevo Y en el séptimo una sorpresa, igual que en el octavo Todo en las próximas 4, 5, 6 emisiones de Peter Capuzotto y su video Hay demasiado entretenimiento para que haya un espacio para la reflexión Y solo de la reflexión nace la fe Esto decía Nahom Chosky en un debate junto a Humberto Eco y Adrián Aguirre En el foro de filosofía de la Universidad de Praga Justo antes de que se proyecte la película Vení, que te rompo la plusvalía Del autor picaresco Carlos Marx, dirigida por Gerardo Sofovich Y la otra película famosa, Los Martes, Orquídea Donde un extraterrestre intenta matar con una orquídea a Mirta Legrán Justamente de la falta de fe habla esta historia Esta historia sucedió en abril de este año A 24 kilómetros del centro de la capital federal En el partido de La Matanza, en la localidad de La Ferrer Un joven cuyas características permitiría a algunos llamarlo Rolinga Está triste y acongojado Yo iba a unas fiestas todas en San Justo Iba feliz con mi remera de Tattoo You Que es un disco de los Stocks Y de pronto me pintó clavarme un pancho con quechua y mostaza Lo agarré, pero de pronto pintó un problema Un careta me llevó puesto sin verme Y se me manchó toda la remera con quechua y mostaza ¿Entendés? No podía ir así con mi remera manchada No sabía qué hacer Hasta que vi algo para sacarme el quechua y mostaza Un lavadero de auto, loco Me mandé de una Trancé con los pibes Y ahí fue Me dieron manguera Me dieron jabón con brillo especial para cromado Ese estuvo bueno Me sopletearon Me enjuagaron Y después me dieron gran paso para que no me quede en marca Todo bien Pero de pronto me di cuenta de lo peor Mi remera se me hizo pelota con el jabón con brillo especial para cromado Estaba desesperado Hasta que apareció él ¿Qué os pasa, vieja? ¿Qué os pasa? Le conté y me dijo que me sacara la remera y me acercara Apoyad esa remera en mi rostro Secad Secad mi sudor El rolinga entonces la posó como el santo sudario Y entonces lo increíble sucedió ¡Uy! ¡Está buenísima! Aquí tenéis Te hice una remera de Mick Jagger Cuando la lavéis Hacedlo con agua fría Y cuando la planchéis Ponedle un trapo arriba Pero decime ¿Quién sos? Decid nada más que Que soy Jesús ¡Jesús de la Ferrer! Jesús de la Ferrer ¿Quién es este joven que una tarde de abril de este año Conmocionó decenas de rolingas Que acudieron a él para hacerse las remeras que los identifican? Esa tarde Jesús le dio cabida a todos Y aparte de remeras de Richards y los Stone en general Hizo algunas exclusivas a pedido En la tierra del Señor hay lugar para todos, loco Para el rolinga, para el punk, para el heavy Y para el careta también Claro, para el careta también Porque Dios hizo al rolinga a imagen y semejanza Y también hizo al careta a imagen y semejanza Claro, a imagen y semejanza del Señor cuando está careta Pero no solo sobre la tolerancia y el amor al careta Habló Jesús También sobre la comprensión y el perdón entre semejantes Pará, pará, pará Pará, loco ¿Qué haces? Pará un poquito, ¿qué pasa, loco? Es un tanuto Tenía un pedazo y no habilitó, no habilitó Querían apedrear un rolinga Pero Jesús les dijo El que esté libre de pecado que arroje la primer piedra Ni piedra ni botella Ni caja, ni caja Ni palos Frasco de mostaza, no Ni bolsa de residuos Ni colchones Bueno, yo llegué hasta acá, chicos Sin embargo, más allá de las enseñanzas Lo más llamativo fue un extraño suceso que se dio cuando Jesús hizo presente horas después Ante la muerte de un joven Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis haciendo ese barro? Bueno, tranquilo, loco ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen ese pan? ¿Por qué hacen ese pan? Se murió, se murió ¿Con qué? ¿Qué tomó? Bueno, espérenme un segundito, déjenme a mí Voy a ver, voy a ver qué onda O este chabón respalmó Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo No te preocupes, no te preocupes No te preocupes que estoy yo acá para salvaros Lázaro, no es el momento de abandonar esta tierra, loco Tus amigos te lloran, Lázaro Y aunque estés disfrutando del descanso eterno Yo te digo, Lázaro Levántate y anda, loco Parecía imposible, pero Jesús insistió Reitero Lázaro, abandonad la muerte Volved a la vida Volved a la vida Te digo, Lázaro Levántate y anda, loco Déjame muerto cinco minutitos más Estoy fusilado Un poco de fiaca Dale Bueno, ok, vamos a hacer una cosa Vos te quedás con él y si viene la ambulancia Decirle que está todo bien Que yo lo conozco al doctor Grete Está todo bien, listo Ustedes vienen conmigo Vamos a lo del tuque a pegar algo Y después yo vengo, lo resucito y lo saco del mundo de los muertos ¿Ok? Listo, vamos Y así fue como Lázaro pudo disfrutar de un rato más del descanso eterno Y fue resucitado al rato Sin embargo, lo que fascina y preocupa a la vez a hombres de la ciencia Como a los que pertenecen a la fe Es un pequeño milagro de que algunos dan cuenta ¿Qué os pasa, loco? ¿Por qué estáis tristes? Queda repoco y el coñuelo de la esquina no lo quiere fiar Ustedes tienen que entender que Dios hizo al coreano de la esquina, loco Para que les venda birra Pero también lo hizo para que no les fíe Y ustedes deberían disfrutar de lo poco que les queda ahí, loco Pero no queda mucho Tomó el hilo de la caja de pizza Y los puso de pie Y así fue Que en una muestra de divino poder Jesús hizo desvanecer a los rolingas Y pequeñísimos los hizo aparecer sobre la mesa Mas con el hilo de la caja de pizza Los rolingas comenzaron a escalar la botella Eh, no, podías poner arriba del pico No, loco, no, no, no Ustedes también tienen que aportar, loco Ya estáis en la cima, loco Han hecho el esfuerzo Podéis disfrutar Está buenísimo acá Y los rolingas se arrojaron dentro de la botella Y bebieron y se divirtieron Y esa noche no fueron a ver a Piti Disfrutad que el señor hizo todo esto para que viváis No todo es lo que ven Dejad la trampa del mundo careta Y disfrutad Y en el fondo de esa botella polurbana encontraron algo de felicidad Esa que hace tanta falta por esas tierras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!